...que yo hiciera en contra de Muñeca Diamante, se la puedo mandar aquí en un envío en TikTok para que recuerde todo lo que me mando de Muñeca Diamante. No hice la predicción simplemente porque entonces sería vender mi trabajo y prostituirlo como usted. Ha de saber que yo no hago ese trabajo tan bonito que fue en aquellos años. Le recuerdo también, señora, que usted me solicitó que hiciera predicciones en contra de otras dos personas. Una persona en Tijuana, de una señora que fue familiar de la esposa fallecida del señor Roberto y de otra persona que es abogada, licenciada, muchísimo ser. Y tampoco hice predicciones porque yo no hago predicciones a modo, señora. Tengo 25... Pues sí, hermanas, ¿cómo ven que la Sol le mandó a pedir al Farad que hiciera una predicción en contra de Muñeca? Y de la licenciada o abogada que hice, me imagino que es de Laura RS. Y pues, hermanas, todo este arruende se dio porque, miren, usted sabe todo este show que ha pasado con la Sol. Entonces, mucho con la Sol y con esta Miranda. Entonces, pues, muchos empezaron a hacer predicciones que se dedican a, pues, hacer predicciones, tanto Mica, Luna, Evidente, Farad y otros más. Y entonces la Sol se encabronó por todo lo que ellos dijeron en contra de ella porque no fue nada a favor. Y pues, entonces, hermanas, la Sol que sale y que hace un video en donde decía, pues, que ella no creía en nada de lo que ellos decían, que eran unos farsantes y que en quien únicamente el que ella creía era en la nana Calista. Ya que hace unos años, pues, la nana le dijo a la Jerry que ella iba a ser cantante y que iba a tener mucha fama. Pues, bueno, dice la Sol León que es la única en la que ella cree, pero que en todos los demás no. También se encabronó la Sol. ¿Por qué? Porque el Farad Coronel hizo una predicción en donde decía que, pues, si era amante del productor este que tiene. Porque ya dice que es productor el Alex, el que está ahí con ella y que le está limpiando la imagen. Pero Farad Coronel dice que sí, que sí son amantes. Y también, hermanas, no es la primera vez que yo escucho al Farad que dice que tanto él como él como la Sol León fueron compañeros en Tijuana, allá, pues, de las esquinas de la calle. O sea, que como quien dice, el Farad sí conoce el currículum o la historia de la Sol León de cuando trabajaba en el Hong Kong o supuestamente trabajaba en las calles vendiendo la caricia. Pero, pues, bueno, hermanas, ¿ustedes qué opinan? Si quieren ir a ver todo el video completo, pues, está en la cuenta de Farad Coronel que se llama La Diabla Coronel. Ahí está todo, hermanas. La muñeca de amante de Rubí. ¿Qué dirá de esto, hermanas? Pero, pues, bueno, ¿ustedes qué opinan? Comenten. have a ver todo el video completo. ¿Qué le lande están disponibles al al lado de McDonald's? Sí. Gracias.